Aprovechemos estos días de fiestas patrias para disfrutar en familia, para comer rico, darnos una escapada a algún lugar cercano que nos permita nuevamente tener ese orgullo de mirar los paisajes de nuestro país porque siempre son lugares interesantes, con mucha historia y además siempre recordando todo lo que significó para nosotros lograr nuestra independencia y sobre todo mantenerla. Un abrazo cariñoso para todos los peruanos y peruanas que además ven el 7.3 a nivel nacional que nos permite llegar a cada día con la mejor señal y sobre todo con la información al día, que pasen un lindo 28 de julio, unas lindas fiestas y sobre todo con el compromiso de este gobierno de seguir avanzando en el proceso de inclusión y llegar con oportunidades para todos y todas ustedes. ¡Feliz 28 de julio!